hola qué tal cómo estás vamos hoy a enseñar o a mirar a ver cómo es el proceso para lo que es realmente mirar el saldo de lo que estás minando en tu app de nodelcast en tu celular espero que me acompañes esto al final para que puedas ver realmente el saldo exacto de tu minería de nodelcast que es este es una manera que está creando por acá y pues aquí en este vídeo estoy enseñando cómo es la forma apropiada y exacta que tú debes hacer para poder descargar esta app a tu celular y empezar a hacer minería desde tu celular con la app de nodelcast si aún no lo tienes pues te invito que lo mires hasta aquí en mi canal porque esta moneda a futuro pues cuando salga a mercado creo que va a tener buen valor y pues ahí se va a ver un gran resultado de lo que hay gas minado de acuerdo por lo tanto lo que voy a hacer es enseñarte a cómo mirar el salto desde la desde la web de nodelcast y a propósito este es mi canal aquí está te agradecería mucho que te suscribas a mi canal y que me apoyes un like regalando un like y suscribiéndote para que existe tanto de los demás vídeos que estés recibiendo y pues le des campanita para que cuando suba un vídeo que el aviso vale vamos a enseñarte cómo es entonces lo que tienes que hacer es irte al link yo te lo estaré dejando aquí escrito por este lado te vas donde dice vas a escribir en tu navegador nodely protocol punto yo es las hasta en las explorer y pues así te va a salir de esto entonces lo que debes hacer es este aquí donde dice a con él luego bajas donde dice adres blue pues vas aquí en esa parte se abrirá esta opción acá donde dice añadir añadir contacto le vas a dar clic ahí entonces haz clic y en esta parte donde dice dirección ahí es donde vas a pegar tu llave pero bien ya estamos aquí en la mente del celular ahora nos vamos a la app de nodelcast vamos a abrir y de esta forma vamos a sacar lo que es la billetera pública de acuerdo o la dirección bueno entonces en esta parte lo que vamos a hacer es es le subimos hacia arriba o si estás así le das clic al donde está el saldo pasar este esta parte donde dice recibir le das clic o tocas desde el celular donde dice recibir y ahí va a aparecer lo que es la clave pública o la dirección vale entonces la copia es dando aquí para compartir y la comparte es bueno al que sea bien entonces ahora vamos a llevar esa dirección al a la dirección que que ya hemos abierto que te esté guiado y la vamos a pegar ahí para para que puedas ver el saldo real de cuantos nodelcast llevas en tu saldo real porque a veces aquí en la app pues no se refleja bien con esa actitud entonces vamos a ver aquí cuántos llevamos el 52 mil 918 en total esto es lo que ha registrado en estos pocos días que estaba bueno bien vamos a llevar la dirección a la al agua que te enseñó ok entonces ya te ha enseñado cómo sacar la llave pública desde tu app pues abrigo las bienes y la pegas en esta parte ok ya está ahí entonces acá le vas a dar un nombre y aquí es que el nombre de su contacto creo que le indico lo que si no le voy a guardar acá sale este chulito quedó dirección creada bien entonces ahí ya está la billetera ahora por lo tanto le vamos a dar aquí y te va a enseñar el saldo exacto de nodel que estás que has minado porque he mirado que en otros dispositivos que están mirando no le caes pues está presentando un inconveniente en cuanto a la mira y no no muestra el saldo exacto en la app del celular pero pues acá está saliendo exacto entonces si lo quieres ver real exacto pues por este medio así como yo te he enseñado y de esa forma pues vas a ver con exactitud los nodos cards que llevas porque has minado al momento de acuerdo eso quería enseñarte no sé espero que te haya funcionado este vídeo como poder ver real el balance de tus nodos cash en tu minería que en el momento pues esto es algo insignificante porque el valor no pues es no es nada pero a futuro te va se va a representar con un precio muy bueno cuando se enliste en exchange reconocidos pues va a tomar un valor alto vale entonces nada pues eso es espero que te sirva este vídeo un abrazo fuerte bendiciones y no olvides suscribirte y darme like y compartir este vídeo muchas gracias hasta un próximo vídeo chao chao